Hemos leído que en base a nuestro pronunciamiento, la autoridad municipal en pleno, a través del cabildo, ha tomado la decisión de no incrementar el impuesto previo. Cosa que coincide, insisto, con nuestro pronunciamiento y que desde luego lleva una secuela, lleva un trámite, lleva un procedimiento y que le voy a pedir a nuestro regidor en el cabildo que nos haga por voz denunciada. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y si me permiten, leer una declaración. El día miércoles aprobamos en sesión ordinaria del cabildo la Ley de Ingresos 2020. Nos da gusto informar que en esta ley no se presenta incremento en el impuesto previo, quedando en los mismos términos que en el 2019. Como lo recordarán, hace poco más de un mes, el día 25 de octubre, estuvimos aquí en rueda de prensa donde solicitamos al Ayuntamiento que no se incrementara el impuesto previo en favor de la economía de los habitantes de nuestro municipio. En ese sentido, el día 6 de noviembre, se ingresó a la Secretaría de Ayuntamiento un oficio realizando esta solicitud de manera formal. Posteriormente, se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo para evaluar la Ley de Ingresos, que en su inicio propondrían un artículo transitorio número 12, y cito tal cual, para el ejercicio fiscal 2020, el importe al impuesto previo tendrá el 3% de incremento respecto del último bimestre pagado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Derivado de las discusiones que tuvimos en las mesas de trabajo, y con la voluntad de todos nosotros en Cabildo, concluimos que la propuesta final de la Ley de Ingresos, presentará el 0% de incremento del impuesto previal en beneficio de todos. Consideramos que los 208 millones de pesos que se han recaudado hasta el momento por el concepto de impuesto previal en el ejercicio 2019, y que se estima será similar en el próximo año, serán suficientes para el desarrollo del municipio, y solicitaremos en el presupuesto de egresos 2020, sean destinados principalmente a los dos rubros que para nosotros tienen la mayor importancia para el municipio, que son seguridad y obra, en ese orden, como lo hicimos a inicios de este ejercicio fiscal. El tener presupuesto suficiente es importante para realizar las acciones necesarias, pero sin duda alguna, la estrategia que se lleve a cabo tiene un peso importante para obtener mejores resultados, y como partido seremos vigilantes de que así sea. Muchas gracias. Señor, usted llama a la población a que cumpla con su pago previo con tu orden. Sí, por supuesto. Ampliando un poquito la participación. Este reglamento transitorio, ¿se va a aplicar para este año entonces, o no se va a aplicar? Así es, el artículo transitorio donde viene especificado el 0% del incremento alcreadad, o sea, no va a haber incremento de credibilidad, es lo que se autorizó para el 2020. ¿No es nada más en este sentido que estaría aumentando nada más conforme a la inflación? No, 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 es 0%. Lo que se pagó en el último bimestre es lo que se pagará en este ejercicio. No tendrá incremento.